El Evangelio según San Mateo La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Se le apareció en sueños un ángel del Señor. Estos versículos son bellos. Hablan del compromiso matrimonial, de que María está sorpresivamente encinta, de que José era un hombre justo, y estoy convencido de que era joven. A la imaginación e imaginería religiosa, le he interesado ponerlo como anciano para justificar la virginidad de María. Hablan de rechazo en secreto, y al final, de un sueño. Todas ellas son actitudes muy humanas y normales. No hay doblez en ninguno de los dos protagonistas, ni el Espíritu de Dios juega malas pasadas. Todo está en el plan de Dios desde antiguo. Se trataba de que Dios con nosotros, en Manuel, se hiciera presente, entrando en la historia general y en la historia personal, como alguien que va a jugar un papel salvador, sanador, perdonador. Hacerse preguntas sin respuesta al leer o escuchar este texto, es no haber entendido la forma de actuar de Dios, siempre sorpresivo, pero no antinatural. Claro que Dios infundió su espíritu en María. Demos de lado la racional biología y seamos capaces de trascender lo natural para ver la acción divina. El sueño, cualquier sueño profundo, es reparador, clarificador, si en él descubrimos la presencia del Señor, que siempre o muchas veces ha utilizado este método o camino para manifestarse. En cada uno de nosotros está la capacidad de interpretación sin alambicamientos de ningún tipo. Dejemos eso para los freudianos, que suelen ver movimientos ocultos y extraños en ellos, a veces los hay. Pero en este caso es mucho más satisfactorio para nuestra fe fiarnos sin ambajes de Dios. Dejarle hacer a él, ser como quiere ser y como quiere manifestarse, y que así se cumpla la gran promesa, el gran anhelo del pueblo durante siglos esperado. Dios no hace dar saltos a la naturaleza. Podría hacerlo, pero ¿para qué? No es su intención confundirnos, sino que veamos su presencia callada, fiel, pura alianza entre él y nosotros. Él es muy claro. Así que dejemos de retorcer los textos y sigamos soñando, porque los sueños si son buenos, terminan haciéndose realidad. María soñó, como joven hebrea, en la posibilidad de recibir en sí al Mesías esperado. José soñó en la posibilidad de ser padre de ese Mesías. Los pastores soñaron. Los sueños atraviesan la Biblia. Y creo que si somos sinceros, también nuestra vida está tejida de anhelos, esperanzas y factibles sueños. No dejemos de soñar. Señor, te adoro en este comienzo de un nuevo día, porque eres eternamente misericordioso y bueno con todos. Gracias, porque sé que nunca me abandonas cuando clamo tu bendición. Es una bendición abrir los ojos y saber que estoy vivo. Es grandioso saber que tú eres el que ama y el que me sigue dando vida. Gracias, porque no te cansas de actuar en mi vida. Sé que hay dificultades y momentos difíciles, pero tú siempre has estado conmigo, presente, y eso me hace sentir muy seguro. Gracias, porque me has enseñado que tengo que esperar en tu tiempo. Que el afán solo trae cansancio. Que aunque no me guste, hay cosas que no dependen de mí. Dame la capacidad de ser paciente, de saber esperar. Necesito de ti, de tu amor y de tu presencia. Solo tú estás atento a mi vida y sabes por lo que estoy pasando. Señor, sabes que muchas veces me equivoco y cometo errores. Por eso quiero estar sumergido en tu presencia. Necesito que me acompañes en todo lo que tenga que vivir hoy. Bendice mi mente para estar sereno y ser inteligente al momento de actuar. No quiero dejarme vencer por nada. Sé que cuento contigo, Señor. Porque tú nunca me fallas y me das tu mano para sostenerme. Gracias, porque eres la luz de mi vida. Gracias porque eres quien todos los días me muestra el camino que debo seguir. Estoy seguro de que hoy será un día de bendición, porque tu amor es grande y maravilloso. Gracias porque estás derramando bendiciones de salud, de paz y de serenidad sobre mí. Gracias por regalarme la fe y por hacer que todos los días crea más en ti. Ayúdame a ser tu testigo ante todos los que comparten la vida conmigo. Dame tu bendición para salir a luchar seguro y con la fe de que hoy venceré en tu nombre. Gracias, Señor, por este día que inicia. Gracias porque a tu lado puedo sentirme acompañado por ti. Hoy quiero luchar mis propios sueños. Hoy quiero salir a vivir con decisión. Estoy convencido que me has creado para ser santo, para vivir cada momento de la vida con amor. Quiero actuar, quiero moverme. No quiero que el miedo me gane la pelea. Te pido que me llenes de valentía. Lléname de tu presencia y hazme vivir con la confianza plena puesta en ti. Gracias porque me has dado personas que están dispuestas a luchar junto a mí. Sé que tú me regalas la fuerza para luchar y vencer. Sé que me has capacitado con muchos dones para que yo me esfuerce y salga adelante siempre. Te alabo y te bendigo en esta mañana en la que puedo sentirte junto a mí y en la que puedo recordar que me has creado para amar y para ser plenamente feliz. En esta mañana levanto mi voz para decirte, gracias por la vida. Puedo sentir todo tu amor. Puedo sentir que cada situación que enfrentaré será una oportunidad para crecer. Sé que cada una de las dificultades que me toca enfrentar son maneras de aprender y crecer como persona. No quiero ver en las dificultades una piedra de tropiezo, sino un pretexto para ser mejor, para seguir caminando con firmeza. Sé que tú eres quien me da la capacidad de salir adelante en medio de las dificultades. Gracias por estar aquí, por permitirme encontrarme contigo en este día. Quiero que sea especial, un día en el que pueda sentir en cada momento tu presencia junto a mí. Te pido que me llenes de tu amor para poder enfrentar con fe cada momento. Sólo sé que te tengo a ti y tu gracia me basta. Gracias por las bendiciones que día a día me das. Te amo, Señor. Amén. Por el dolor creyente que brota del pecado, por no haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido, de rodillas, perdón. Por haberte perdido, por haberte encontrado. Porque es como un desierto nevado mi oración. Porque es como la hiedra sobre un árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después. Que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Porque es como la rama donde la sabía nace. Mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecies. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás tus sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén.